Camareros de Reddit, ¿cuál es la primera cita más incómoda que han visto? Una pareja joven estaba en mi mesa, probablemente tenían 16 años. Ella estaba demasiado arreglada para ir a Red Lobster y ver una película, pero iba muy guapa. Él fue a pagar y su tarjeta fue rechazada. Me sentí muy mal cuando volví a la mesa. Me dijo que debería tener mucho dinero en su cuenta bancaria y le pregunté si había puesto gasolina en su coche antes de la cita. Dijo que había llenado su camión. Algunas gasolineras aquí retienen el importe dos veces en una tarjeta de débito después de una hora determinada y se retira al día siguiente. El pobre chico estaba tan avergonzado que no tenía ni idea de qué hacer. Mi jefe pagó su comida, mi propina y le dio dinero para la película a la que pensaban ir. El chico volvió dos días después con todo el dinero para pagarle a mi jefe. Esta empieza de forma incómoda pero da un pequeño giro. Soy un anfitrión. Senté a un caballero, muy bien vestido, llamado Greg que me dijo que había quedado con una chica para su primera cita. Pasa una media hora y no aparece nadie. Es un domingo por la noche, por lo que hay poco movimiento, así que me acerco a ver cómo está. No tiene noticias de ella ni de nada. Otra media hora, luego otra. Termina su plato, paga, se acerca a mí y me dice, maldición, ella no vendrá. Da igual. Intento convencerle de que se quede un rato en el bar, pero no lo acepta. Se va. Veinte minutos después, aparece una chica. Dice que su teléfono está muerto y que su coche se ha estropeado de camino a su cita con un tipo llamado Greg. Le digo que se hartó y se fue. Ella se pone a llorar porque reprimente cree que la ha cagado. Le digo que todo irá bien. El tipo se inscribió en un programa de recompensas y teníamos un número de móvil. Oficialmente se supone que no debo hacer esto pero le llamé y le dije que su cita estaba aquí y no me creyó, así que la puse al teléfono y volvió veinte minutos después. Parecía que se llevaban muy bien y cuando se fue me dijo, gracias hombre, y me dio cinco dólares, la única propina directa que he recibido. Ayer llegaron juntos. Me hace muy feliz que sigan saliendo. He estado esperando durante mucho tiempo para contar esta historia. Soy camarero en Red Robin y una vez servía a una pareja de adolescentes, probablemente de 17 o 18 años, fácilmente en el último año de la escuela secundaria. Obviamente, llevaban un tiempo saliendo, ya que sabían lo que querían y pidieron el uno para el otro. La noche de cita parecía ir bastante bien, pidieron sus bebidas, pidieron un aperitivo y luego pidieron su comida. Solo habían salido sus bebidas cuando finalmente después de tomarse de la mano durante un largo rato el chico mira a los ojos de la chica y aparentemente rompe con ella. Yo había estado de pie desde la distancia vigilando mis mesas cuando de repente veo que esto sucede y observo como la cara de la chica pasa de la felicidad al horror absoluto. Se le saltan las lágrimas y empieza a golpear la mesa con los puños gritándole que es un imbécil y todo eso. Todo el mundo en el restaurante puede oírla y todo se detiene. Mientras ella se vuelve más y más volátil, él intenta calmarla. No estoy seguro de qué hacer en este punto. Incluso mi gerente había salido y me miraba como si ninguno de los dos supiera cómo manejar esto. Finalmente el tipo grita, bien, bien, si no quieres ser civilizada entonces me iré. Ella le ruega que se quede, pero él se aparta y se dirige a la puerta. Ella no le sigue. Se cruza conmigo de camino a la puerta, se detiene y vuelve hacia mí. Me da 50 dólares y me dice, ya puedes ver obviamente porque hice lo que hice. Solo me disculpo porque hayas tenido que lidiar con esto aquí y ahora. Cuida de ella y asegúrate de que esté bien. Luego se va. Ella estuvo sentada durante las siguientes tres horas, sin llorar, pero con la mirada perdida en la pared. Ella se comió sus dos comidas y la torre de aros de cebolla. Más triste que incómodo. Un tipo en silla de ruedas entra a la una menos cuarto. Dice que tiene una cita a las tres, pero que el único viaje que tenía allí era temprano. Así que lo senté en una mesa para dos. Come pan durante un rato y decide salir un poco. Acaba volviendo unos 20 minutos más tarde y empieza a contarnos a mí y al anfitrión con el que estoy trabajando chistes tontos. También menciona que solía ser policía antes de quedarse en silla de ruedas. También nos dijo que su pareja es de Panamá. El otro anfitrión y yo tuvimos un mal presentimiento sobre la situación en ese momento. A las tres de la tarde veo que el chico miraba ansiosamente entre su teléfono y la puerta. Pasan unos 45 minutos antes de que finalmente se vaya. Esta fue una de las cosas más tristes que he visto. Como antiguo camarero, tengo que decir que no son las primeras citas las que se quedan grabadas. Son las mesas de, vamos a romper y vamos a cenar y hablar de ello, las que realmente se quedan contigo. Mi mujer rompió conmigo mientras teníamos una cita en un restaurante indio. Nos reconciliamos y llevamos casados unos ocho años, pero pasó mucho tiempo antes de que pudiera volver a comer comida india. Una vez tuvimos una interesante ruptura en nuestro restaurante. Una mujer joven llega con un hombre mayor. Pide una mesa para dos, pero dice que la persona con la que se va a reunir no llegará hasta dentro de una hora. El hombre con el que estaba pide sentarse solo, pero en una mesa cercana a la de la mujer. Se sientan uno frente al otro. La mujer estaba muy nerviosa, hablando en voz muy baja y retorciéndose las manos. El hombre también parecía muy nervioso. Llega el tipo en cuestión, un hombre que parece de la edad de la mujer. Ella había pedido al camarero que les diera un poco de tiempo antes de acercarse a la mesa después de su llegada. El camarero cumplió. Lo que observamos a continuación fue lo que cabía esperar. La mujer tartamudea algo al hombre. Este se pone rojo, de ira, y tiene los puños bien apretados encima de la mesa. De repente se levanta, la insulta y le tira el agua antes de marcharse enfadado. Después nos enteramos de que la chica había entrado para romper con su novio maltratador y había traído a su padre, ex policía, por si las cosas se iban de las manos. No compraron nada, pero dieron una generosa propina a la camarera menos unos 20 dólares por su tiempo. Fue una escena tranquila para ver desde el puesto de anfitrión. Al final de la cena, dos parejas en una cita doble cenaron y se fueron. Los perseguí, y las chicas no tenían ni idea, sus citas les habían dicho que ya habían pagado. Las chicas terminaron pagando, los chicos no tenían dinero. Soy una anfitriona y cuando sentamos a la gente tenemos que hablar de los especiales de ese día. Bueno, en cualquier caso, dos personas entran y no parecen ser una pareja, ambos eran de aspecto muy severo. Yo empiezo a hablar de las ofertas de bebidas, ella me interrumpe y dice que no va a beber esta noche. El tipo la mira y le pregunta por qué. Ella le dice que está embarazada. Y tengamos en cuenta que yo estoy justo ahí en medio de ellos sin opción de alejarme porque todavía estoy sosteniendo los menús. Pues bien, él enloquece rápidamente interrogándola y enfadándose mucho, empieza a gritarle. Hay mucha tensión y en medio de todo este enfado por estar embarazada intervengo y menciono que también tenemos un especial de nuestras costillas bebé. En el momento en que me doy cuenta de lo que acabo de decir, me miran con la boca abierta, los miro fijamente a los ojos y me voy. No soy buena en este tipo de situaciones. Esta joven llega sola, se acerca a la barra y dice que quiere una mesa en la parte de atrás, sola. Es una noche lenta, yo estaba trabajando solo, así que la senté, le traje una bebida, etc. Estuvo allí durante una hora, se tomó un par de copas y siguió mirando su teléfono. Finalmente le pregunté si esperaba a alguien y su respuesta fue una sonrisa triste y un movimiento de cabeza. Casi inmediatamente después, entra un tipo de unos 30 años y pide una mesa para dos. De su brazo viene una chica de 20 años, un poco cutre, que ya está borracha, es ruidosa y jodidamente odiosa. No para de hablar de la suerte que tiene de que este tipo salga por fin con ella, de que ha sido la mejor cita de su vida. Les traigo su pedido y apenas pueden quitarse las manos de encima. También me doy cuenta de que la señora que está sentada sola se ha puesto blanca como un fantasma y está temblando un poco. Saca su teléfono móvil y hace unas cuantas fotos. En este punto sé lo que está pasando y solo intento ignorarlo. La señora número uno se acerca, pone unos papeles sobre la mesa y dice, nos vamos a divorciar. Entonces mira a la señora, que resulta ser su hermana pequeña, y le dice que nunca más le hable. Luego se acerca, paga su comida y se va, dejando la primera cita más destruida que he visto nunca. Fue fenomenal. ¿Cuál es la cita más incómoda que has tenido? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado. Gracias por ver el video.